En Puerto Cortés, todos vamos a votar por Eliazar, el verdadero líder del Partido Liberal, porque es un profesional preparado y con capacidad para dirigir este municipio, porque es una persona honesta, porque es un verdadero amigo, porque es una persona de verdadera conciencia social, porque tengamos una verdadera seguridad ciudadana, salud y educación, porque los fondos de la ciudad se inviertan en la población necesitada. Todos vamos a votar este 30 de noviembre por Eliazar para alcalde Micheleti, presidente.